En la actualidad muchas personas no son conscientes de lo importante que es mantener unos buenos hábitos, no solo para proteger su corazón, sino el resto de su cuerpo. Gozar de una buena salud cardíaca implica llevar un estilo de vida saludable basado, sobre todo, en una alimentación balanceada, una buena hidratación, así como la práctica regular de actividad física, y como complemento se puede recurrir a la ayuda de un remedio natural como el que veremos a continuación. Rejuvenece el corazón con este sencillo remedio casero natural. Para la preparación de este remedio vamos a emplear la pepa o semilla de aguacate, palta o avocado. Es conocido que esta semilla posee propiedades que ayudan a proteger el corazón. La semilla de aguacate mejora la prevención de enfermedades cardiovasculares gracias a su contenido en aminoácidos. El 70% de los aminoácidos del aguacate están en la semilla. Además de ser rica en aminoácidos, la semilla de aguacate también contiene ácidos grasos esenciales, que aportan beneficios a nivel cardiovascular. Estos ácidos grasos esenciales disminuyen los niveles de colesterol malo LDL, lo que favorece la fluidez del paso de la sangre por las arterias y venas, y evita la formación de trombos. Además, también contribuyen a aumentar los niveles de colesterol bueno HDL, que ayudan a eliminar las partículas de colesterol malo y que tienen propiedades cardioprotectoras, y como si fuera poco, también ayuda a reducir los triglicéridos. Según un estudio hecho en el 2008, se destacó los efectos positivos de la fibra dietética soluble en el colesterol LDL y el riesgo de enfermedades coronarias y otras enfermedades cardiovasculares, llegándose a la conclusión que la fibra soluble en la semilla de aguacate es buena para la salud general del corazón. En un estudio de 2013, se señala que estas semillas son una buena fuente de fitoquímicos bioactivos que pueden ayudar a reducir la presión arterial alta, así como aumentar la inmunidad. Debido a todo lo antes mencionado, la semilla de aguacate no solo protege el corazón, sino que hace que funcione mucho mejor. Para la preparación de este sencillo remedio que nos va a ayudar a rejuvenecer el corazón, vamos a hervir en un pocillo de agua una cucharadita de semillas de aguacate rallada de la parte donde germina, por 2 minutos. Se debe consumir en ayunas durante 3 meses. Recomendaciones No se debe abusar del consumo de la semilla de aguacate, ya que puede provocar estreñimiento debido a su contenido en taninos. Se recomienda evitar la mala alimentación y el sedentarismo debido a que afectan directamente la salud en todo ámbito, dado que favorecen el desarrollo de enfermedades y complicaciones de todo tipo. Escribe abajo en los comentarios que te pareció este sencillo remedio para rejuvenecer el corazón. Tu comentario es muy importante para nosotros ya que nos permite seguir mejorando el contenido que traemos al canal para ustedes. ¡Gracias!